Hola amigos, seguimos en Sintonía. Aquí estamos con Chino y Nacho, el fenómeno musical del momento. Chicos, ¿será que nos pueden regalar un pedacito de esta canción que comenzó con esta Chino y Nacho manía? Claro que sí. Yo nací para ti, también para mí, y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, se queda pequeña, la frase te quiero, por eso mis labios le dicen te amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor, 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 aquí hay, 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 hay amor. Este mar que fuma, fuma, sube, que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada, cuando solo estuve, nada se podrá comparar con algo tan especial. Le agradezco al tiempo, pues me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento, un amor puro y natural, digno de admirar. Un amor de fantasía, lleno de romance y alegría, de bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que sin tu amor no viviría, como sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía, y que yo querría amarte por siempre. Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas, Y siento que vuelo, más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, me queda pequeña la frase te quiero, por eso mis labios le dicen te amo, Cuando estamos juntos, más nos enamoramos. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, 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 hay amor. Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabello. Chino y Nacho, mi niña bonita, Richie Peña. Tú y únicamente tú. Mi niña bonita. Magna. Esto es un hit mundial. Manate.